Hola a los amigos de Radio Reloj en las redes, soy Raúl Menchaca, periodista de Radio Reloj y vuelvo con ustedes hoy para comentarles las opiniones sobre la delegación cubana de dos experimentados periodistas deportivos de Radio Reloj. Con nosotros hoy, Luis Izquierdo, quien está cubriendo sus séptimos Juegos Olímpicos y Guillermo Rodríguez, quien debuta en la Olimpiada, pero también es un experimentado periodista. Luis, ¿qué puedes esperar de la delegación cubana? Creo que todos debemos esperar a que la delegación cubana supere la actuación lograda hace cinco años atrás, cuando se participó en Río de Janeiro y solo se obtuvieron cinco títulos. Yo creo que aún con todas las limitaciones que ha dejado la pandemia, con todas las limitaciones también que rodean a Cuba y fundamentalmente en este caso al deporte, me parece que la delegación cubana ha asumido con mucha responsabilidad, con mucha seriedad y disposición su participación en estos Juegos Olímpicos y creo que el contar con atletas que ya tienen maestría deportiva, que son estrellas de sus deportes a nivel mundial, puede ayudar a suplir lo que en cuanto a deuda de preparación fundamentalmente internacional traen a estos Juegos Olímpicos. El sobrepasar la cantidad de medallas de oro es factible. Cuba tiene atletas llamados a discutir medallas de oro por encima de las cinco que se lograron, reitero, en Río de Janeiro. Y que el otro objetivo que trae la delegación, que es quedar ubicada entre las veinte primeras, también se puede concretar sin grandes dificultades. Así que reiterar, confío en que Cuba supere desde el punto de vista de títulos y también de ubicación dentro de las veinte primeras delegaciones, es realmente un objetivo, me da la impresión, muy objetivo dentro del propósito cubano. Guillermo, tú coincides con lo que decía Luis. Ahora bien, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las posibilidades reales que tiene la delegación cubana? Sí, bueno, a ver, primero coincido con el profesor Luis. Cuba tiene atletas de mucho prestigio, atletas que han sido campeones mundiales, atletas que han sido incluso campeones olímpicos. Por ejemplo, una de las figuras más emblemáticas de los que participa en estos Juegos, sin duda es nuestro tres veces monarca olímpico, Mijain López. Creo que es una meta objetiva alcanzar cinco títulos y de esta manera igualar la actuación de Río de Janeiro, quizás superarla un poco más complejo, va a depender de lo que pueda aportar el boxeo. Si puede dar más de dos títulos, que es lo que está pronosticando el colectivo técnico, se pudieran conseguir más de cinco medallas de oro. Es muy difícil para incluso disciplinas como el atletismo dar incluso una medalla o más de una medalla de oro, pero va a depender mucho, Mechaca, de lo que pueda ser el boxeo y la lucha, los dos deportes llamados a hablar a nuestra delegación y alguna que otra individualidad que no se puede dejar pasar por alto. El caso del Taewooondo con Rafael Alba, el caso del canotaje con Fernando Dayan Jorge y Sergey Torres, que han sido medallistas en Copas del Mundo y que vienen por tratar de igualar la mejor actuación de este deporte en una cita bajo los cinco aros, que es una medalla de plata conseguida por Lady Fran Balseiro y Ebrahim Rojas en los Juegos Olímpicos de Cine. Así que esperemos que Cuba nos dé muchas alegrías en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, sobre todo producto de la COVID-19, y nosotros desde aquí estaremos transmitiendo y llevándole las declaraciones de cada uno de los protagonistas hasta nuestra patria. Han sido los conocimientos de dos experimentados periodistas deportivos de Radio Rebelde que confirman el objetivo de la delegación cubana de llegar al menos a estar entre los 20 primeros en el medallero por países en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Yo soy Raúl Menchaca, periodista de Radio Reloj, y volveré con ustedes en otro momento aquí desde la capital de Japón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!